... Voy a abrir el portón para sacar el auto y me encuentro con la desalable vista de tener un pequeño ataúd en la puerta de amigas. Desde la asamblea vecinal estamos haciendo denuncias por la venta de droga, venimos trabajando en conjunto con la policía, con el Poder Judicial, hace más de 26 meses. Y los últimos procedimientos que se hicieron la semana pasada fueron festejados por la asamblea y por el barrio de que las cosas están por buen camino. Y bueno, yo lo relaciono a eso, a que es una advertencia como para frenar un poquito. Pero bueno, la idea es seguir. Uno se preocupa por su familia y demás. Llamando al Ministerio de Seguridad, me llamaron de Fiscalía, ver con esa disposición, todo, pero bueno, tratar de que todo sea para mejor. Están en mi casa. Tengo cámaras de seguridad y están registrados y ya se fue presentado en la comisaría, las filmaciones y están identificados ya. ¿A su casa también me decía que entraron? Sí, ayer a la tarde. O sea, el día 21 que es feriado. Yo me fui a las 12 y el vecino vino a las 4. Así que entre 2 y 4 nos entraron a los 2. Mismo día y rompieron la pared del fondo para pasar de una casa a la otra. Son pared de tabique, viste, y se rompen. A mí no me llevaron nada. Estaba todo preparado, me rompieron una ventana, entraron, revolvieron todo, buscarían plata, pero preparado todo al lado de la ventana, arriba de un sofá que tengo, el televisor, la video, el teléfono, todo preparadito ahí. ¿Para llevárselo? Para llevármelo, sí, llevárselo. Pero no lo llevaron, no sé qué pasó. Al vecino sí le llevaron todo. Un poco a mí se me hace que es por la falta de que no hay tránsito, no hay movimiento y estamos a la buena de ellos. Sí, estábamos acá en mi casa, un cortocircuito en el baño y bueno, después ya he empezado a agarrar la pieza, no hubo tiempo para sacar nada, nada de nada. Todos, todos se quemaron. Gracias a Dios salieron. Pero con lo opuesto, eso es madera y se consumió muy rápido, muy rápido, así que lamentablemente no dio tiempo a sacar nada. Bueno, veo que familiares, amigos, vecinos, movilizados. Gracias a Dios la solidaridad es muy grande, muy grande. La verdad es que sí, recibimos mucha ayuda, sobre todo ropa, por eso, bueno, pusimos una feria americana de obviamente los talles que a ellos no les van y demás para poder juntar plata para que vuelvan a tener su casa, que en realidad es lamentablemente una de las cosas más caras y más difíciles por ahí de conseguir. Estoy en la casa de mi hermana, acá a la vuelta. Bueno, y a empezar de nuevo ahora. Y sí, lo más difícil es volver a empezar. Ahora, pidiendo donaciones de alimentos no perecederos, más que nada harina, azúcar. El sábado 26, esperemos no llegar al sábado 26, digo que haya noticias sobre el paradero de Joana, pero el sábado 26 se va a cumplir un mes. Ante, bueno, la falta de respuestas, han decidido tomar el Consejo Provisional de la Mujer, ¿le dijiste? Sí, estamos acá, digamos, porque desde el primer día, desde el día 1, dijimos que no nos íbamos a dejar de mover hasta encontrarla, y bueno, en esa línea estamos acá. Además, bueno, acá han recibido a la mamá, por eso está viendo qué tipo de respuestas le pueden dar, y hemos hecho un pedido de audiencia con María Eugenia Vidal, con la gobernadora, para transmitirle la preocupación, para plantearle la necesidad de profundizar, digamos, las herramientas que hay cuando una mujer es desaparecida. Nosotros sabemos desde el primer momento que ella no se fue por voluntad propia, no tenía ningún problema en casa como para irse, al contrario, tenía muchos motivos y tenía compromisos familiares en esos días, digamos, por eso sabemos que ella está privada de su libertad, digamos, que alguien la tiene, no estamos buscando simplemente dónde está. Son controles rutinarios que se van a llevar a cabo durante las 24 horas del día en el distrito, en distintas zonas, y como decimos nosotros, en forma sorpresiva, también se van a realizar controles, solicitudes de documento, identificación de personas, bueno, se van a ir trabajando en distintos horarios y en distintos puntos de la ciudad. Tanto en salud como en seguridad siempre los horizontes se van alejando, o sea que uno, a medida que va mejorando, el horizonte siempre tiene que ser perfeccionado. Así que hoy estamos estrenando unos operativos, ha llegado Prefectura con 32 efectivos, y bueno, las fuerzas locales que ya teníamos activamente en distintos sectores de la ciudad, hoy se hacen operativos conjuntos, que son, este de hoy es un inicio de una serie de operativos que vamos a hacer, que tienen por finalidad el control, control de tránsito, identificación, elementos tecnológicos como para saber prontuarios, para saber historias, aquí ustedes lo van a ver, que tienen perros, o sea que, para detección de estupefacientes, o sea que hay una serie de elementos puestos en práctica que hacen que estemos un poco más tranquilos con la seguridad ciudadana. A lo largo de estos 31 años que Checolá fue condenado por primera vez, que todavía sigue siendo parte de la fuerza, porque eso significa retiro efectivo, retiro voluntario efectivo, no sé cómo era la sigla, significa que si ya lo convocaban la semana pasada, asumía como comisario general, como se retiró en su momento, esa es la parte que hay que explicar bien. Primero eso, y recién estaba contabilizando en estos 31 años que fue condenado por primera vez en el año 1983, a la fecha pasaron 10 gobernadores, de los cuales 3 cumplieron 2 mandatos. Muchachos, ¿nadie se dio cuenta? ¿Cuántos ministros de seguridad o seguridad, justicia, como se haya llamado el ministerio? ¿Cuántos jefes policiales, cuántos aquellos que firmaron los recibos? ¿Nadie se dio cuenta? ¿Vos creíste después del juicio previo al que desaparece tu padre que ya Checolá no formaba parte de la fuerza? Exacto, yo a partir del 2006 para mí Checolá se lo habían echado. Es la verdad, exonerat significa que lo echaron de la fuerza por los actos que hayan cometido, en este caso por genocida. ¿Vivías con esa convicción? Yo estaba creído. Avanzan a un ritmo sostenido, aunque mucho más lento de lo que la mayoría de los usuarios preferiría que sea. Las obras para la electrificación del tren Roca, la forma en que llega hasta la ciudad de La Plata, hasta aquí a la estación de 1 y 44. Aquí podemos ver como a la altura de 41 hay una gran cantidad de obreros trabajando, la instalación de las catenarias, las catenarias son esos soportes de donde cuelgan los cables que llevan la energía eléctrica a cada una de las formaciones que deberían llegar aquí. Esta obra ya debería estar concluida, sin embargo los plazos vienen alargándose un poco más. Y hay quienes aseguran que el trabajo completo terminado recién estaría listo para 2020, aunque el tren mucho antes se espera que pueda llegar a esta estación cabecera de la ciudad de La Plata. Es un desastre, esto es Kosovo. Esto lamentablemente. Yo no puedo creer, como decía, que a esta gente le den trabajo, porque verdaderamente acá no hace falta mucho para darse cuenta que esto es una salida de auto y que yo tengo que entrar y salir permanentemente. Y bueno, me han ocasionado un juicio terrible, ¿no? No solamente porque no puedo sacar la camioneta para ir a trabajar, sino que además yo últimamente usaba la camioneta para llevar a mis nietas al colegio, y ahora no lo estoy haciendo. La pérdida que estaba ahí estaba desde abril hasta el lunes 7 pasado, pero ahora se traslado allá, porque hicieron un empalme acá. Y supuestamente para los tipos ya estaba bien, pero evidentemente no es así porque la pérdida continúa y es bastante grande, ¿no es cierto? Pero además de eso, bueno, están viendo ustedes cómo me dejaron el frente. Yo les he explicado a ustedes hace un rato que yo el frente lo tenía tal cual como están los vecinos, así todo parquizado y fíjate lo que es ahora. Estos animales, lamentablemente, terminan siendo arrastrados carros y arriba están los menores, ¿sí? Lo ves a toda hora. Es un servicio, te diría yo, que no se puede terminar porque no hay una voluntad política. Te dicen que tienen muy buenas intenciones, pero en las prácticas no se aplica. Le terminan haciendo el trabajo a la municipalidad, que es la recolección nocturna, ¿sí? Los ven a pleno centro y lamentablemente esto funciona así. Las organizaciones podemos estar denunciando, pero si desde el mismo municipio están apoyando estas cuestiones. Detrás de cada escritura hay que hablar de familias, ¿no? Son 600 familias que hoy tienen la seguridad de tener la escritura en mano, de saber que tienen la seguridad que son propietarios. Y bueno, creo que es la satisfacción más grande que uno puede tener siendo gobierno de poder acercar esta mano enorme de parte del Estado. Hablamos de eso, de un rol activo por parte del Estado. Un rol muy activo, una función que hay que cumplirla con mucha eficiencia, con mucha rapidez también. Nos contaban recién un caso de una familia de una abuela de 96 años que recibió su escritura. Y digo, bueno, eso no debería pasar, ¿sí? No debería pasar y se está haciendo todo para que esto sea muy rápido y que la gente pueda concretar rápidamente la escritura. Gracias. Gracias.